Mi mundo que tal? Soy Caos el traga fuego de los lunes y hoy estoy aquí porque la leona chulerón me ha secuestrado y me he conseguido escapar por un momento pero ahora no se... Mierda! Eres mio! Caos eres mio! Que hago ahora? Parece que se ha ido ya Que digo? Si, se ha ido Muere! 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 Creo que ya no tengo encapatoria Hola queridos cotillas! Nooooo! Pero porque me secuestras? Porque te quiero follar Esas no son formas de seducir a nadie Ah no? No! Y entonces como seduces tu? No se seducir pero si se como no se seduce Y como no se seduce? Regla numero uno No haces a tu cita Vale! Tienes unos ojos tan bonitos Creo que te quiero No puedo decir te quiero Si me has conocido hace media hora Ah no? No! Regla numero dos No digas te quiero si no lo sientes de verdad Vale! Si quieres si traigo el cadáver que tengo en mi cama y lo usamos como juguete sexual Regla numero tres No mates Y si lo haces No lo digas Vale! La 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 Llamando el hielo ¿Follamos? No! Regla numero cuatro No rompas el hielo Literalmente Eres mi pareja ideal Porque tienes cara de pepe A mi me gusta violar peces Esas cosas mejor te las callas no? He dicho que me gusta violar peor! No violes y nada de fantasias sexuales y extrañas en la primera cita Mi 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 No Roya Oh Si cas Si Si Me gusto Aprovecho El momento relax de despues Para escaarme Adios churirugs Ponle eso duro a la cámara Compa, que complicada Me vas a mordazar también No, solo teatro Que quiero que puedas usar la boca ¡Es una croqueta! Es una croqueta Pues yo me la como igual ¿Qué haces? Nos hemos cogido de la marrita Los violaciones siempre son muy rápidas Es que soy frecoz Ahora es mi turn